¡Para pagar el tren! ¡Lengo a farz! ¡Lengo a farz! ¡Ly a ver,자는! ¡Para pagar el tren! ¡Lengo a farz! ¡Colordtrade! ¡Colordtrade! ¡Lengo a tu factor! ¡Colorado! ¡Me puse yo también! ¡Cuándo me mostró, sin nuevo tu pulgón! ¡Cuándo me mostró, sin nuevo tu pulgón! ¡Penidón! 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 Aquí vamos a Yesenio. ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡Todo loco! ¡Penidón! 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 ¡Quipado o menos!